Que parece la estrella, con puta ropa cuando hace calor Le gusta tomar cuando sale el sol Que no daría yo por tocar tu piel, que no daría por ser tu bronceador Hasta la mañana, na-na-na-na-na, siento tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Te juro que yo me lo fácil si es por ti, por ti, por ti Hasta la mañana, na-na-na-na, caigo en tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Dame tu fuego que no puedo resistir Yo quiero bailar así, así pegaditos pa' decirte todo al oído Porque te quiero sentir, te quiero sentir Yo quiero bailar así, así pegaditos pa' decirte todo al oído